Muy bienvenidos a esta grabación que tiene como propósito ser algo semanal defendiendo la fe cristiana, la fe histórica, por lo tanto tenemos que aprender qué es lo que aquellos que se oponen a nuestra fe creen. Así que el primero de estos vídeos será mitos de la existencia de Dios, que es el ateísmo y el agnosticismo. Quisiera comenzar con una cita de Carl Sagan y Carl Sagan fue un astrónomo que murió aquí en Australia en un accidente automovilístico que dijo lo siguiente el cosmos es lo que ha existido y lo que existirá siempre. Para Carl Sagan como para muchos todo lo que se ve es lo que existe y lo que no se ve es irreal pero el problema con este modo de pensar es que es que nosotros no podemos ver los átomos, no podemos ver nuestro cerebro pero no dudamos que existan. Así que esto en la práctica no es algo factible pero veamos cuáles son, qué es lo que enseña el ateísmo. El ateísmo enseña las siguientes cosas. Dios no existe, sólo el universo y la materia existe. Todo evento comparecido sobrenatural es en sí no es en sí natural. No existen los milagros, la maldad, la evolución, el no propósito de la vida apuntan que Dios no existe. La cristiandad es falsa. La biblia está llena de errores y es de origen humano. Jesús si existió no hizo milagros, no se levantó de los muertos y no es Dios. Así que podemos ver que el ateísmo niega cosas fundamentales del cristianismo. Niega que la biblia afirma que la biblia está llena de errores y es de origen humano mientras que los cristianos creemos que no, que la biblia no va a llevar al ser humano a un error con respecto a salvación y que no es de origen humano sino que es viene de Dios como dice en Timoteo que es dada del aliento de Dios. Dice que la cristiandad es falsa y nosotros no podemos decir eso. Que no hizo milagros y no se levantó entre los muertos y no es Dios. Y fíjense que así como estos dicen que Jesús no es Dios, muchos dicen que Jesús no es Dios, que se llaman cristianos. Bueno, eso es lo que el ateísmo enseña. Ahora veamos el otro lado o el otro bando que también ataca el cristianismo el día de hoy. Este es el agnosticismo. ¿Y qué es lo que enseña el agnosticismo? Que probablemente Dios no existe. No podemos afirmar si Dios existe o no. Dios puede o no existir. Un agresivo agnóstico niega que alguien pueda contestar la pregunta sobre Dios. La única opción es mantenerse escéptico a la existencia de Dios. Un modesto agnóstico dice que la evidencia para o en contra de Dios no es suficiente para hacer una decisión. Así que no hay manera de decidir sobre la existencia o no de Dios. Esto crea un gran problema porque el agnóstico no solamente en las cosas religiosas o cuando tiene que ver con Dios se tiene que declarar agnóstico. También tiene que declararse agnóstico en muchas otras cosas. Por ejemplo, cosas en las cuales él no estaba ahí. Muchos agnósticos dicen de que no podemos comprobar de que Dios, que Jesús estuvo aquí en la tierra porque ninguno de nosotros que estamos vivos ahora, presentes, estuvimos ahí. Y una respuesta a esto es de que, por ejemplo, en esta semana, esta semana de septiembre se ha estado celebrando en muchos países latinoamericanos la independencia. Mi pregunta es, ¿quién de nosotros estuvo vivo cuando en 1826 o en esa época se firmó el acta de independencia o se pelearon las guerras de independencia? Nadie está vivo. Pero ese hecho no lo descartan. Así que el agnóstico es muy inconsistente también en lo que afirman, cosa que ellos dicen que no pueden afirmar. Bueno, veamos qué es lo que la Biblia enseña con respecto a Dios. Dios ha optado a revelarse por medio de la creación, conciencia moral y la Biblia. Dios existe más allá del mundo, o sea que es trascendente, pero está activo en el mundo. Él es inmanente. Dios ha creado todo de la nada, ex nejilo. Dios es todopoderoso, omnipotente, todopresente, omnipresente y todopresente, omnibenevolente. Puesto que Dios existe, existen los milagros. La mejor defensa del cristianismo bíblico y la mejor explicación de realidad incluye, pero no está limitada a evidencia histórica, arqueología, integridad filosófica y testigos oculares. Y esto quisiera yo explicar un poco más. Mucha gente dice no se puede explicar la Biblia porque no se pueden comprobar las historias. Y ahora estoy hablando con una persona que yo conozco de mi juventud, de que dice que la Biblia está llena de mitos y de buenas historias, pero que no son reales y eso lo vamos a ver más adelante. Le di el ejemplo del rey David, que mucha gente creía que el reinado de David no existió. Yo me acuerdo que una vez llegó una mujer a hablar, que era directora de un seminario, y dijo que nosotros no tenemos suficientes pruebas para probar que David es un personaje histórico. A pesar de que Jesús lo dijo, a pesar de que los apóstoles lo creían, esta mujer creía que ella sabía más que Jesús. Bueno, hace unos años atrás se encontró en una excavación arqueológica en Egipto de que se hace mención de un reino de David. Y no solamente este ejemplo existe, existen otros ejemplos que han corroborado que lo que la Biblia dice es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia no está hablando de historias o de mitos o de leyendas, sino que la Biblia está tratando de darnos una evidencia histórica de lo que ha pasado. Por eso es que también se dice que la Biblia, que para entender o dar una defensa de la Biblia o de la palabra de Dios, del cristianismo, tenemos que tener una integridad filosófica. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es el amor por el conocimiento. Por lo tanto, el cristiano está comprometido a siempre buscar lo que significan las cosas y la verdad y testigos oculares. Se niega que Jesús resucitó, pero hubieron testigos oculares. El problema con esto es que había testigos oculares también que existió, por ejemplo, Augusto César. Y tenemos los escritos históricos, pero ¿por qué se tienen que poner en duda solamente los escritos bíblicos? Que ellos querían dejar eso para que fuera una evidencia histórica de la existencia de Jesús, mientras que se quiere tomar en cuenta a Augusto César que hay menos evidencias el día de hoy de la existencia de él o de Julio César que de Jesús. Hay menos evidencias, no meramente históricas, sino que papiros que no testiguan. Y una cosa del ejemplo que siempre se da de que el primer escritor que escribió con respecto a Alejandro el Grande escribió cerca de 300 años después de que existió Alejandro el Grande, mientras que a Jesús, dentro de 20 años de su vida, ya se estaban escribiendo las cartas de primera y segunda hasta los tesalonicenses y ya se está hablando de Jesús. Bueno, unas definiciones. La palabra ateo viene del griego, donde significa no. Y teo significa Dios. Literalmente significa no Dios. La palabra agnóstico también viene del griego y viene de la palabra gnosis, conocimiento, y significa no conocimiento. El ateísmo moderno surgió en el siglo XIX y muchos prefieren ser llamados humanistas. Ateos creen que no hay nada más que el universo conocido. Agnósticos dicen que un conocimiento acertado de Dios no existe, pero esto en sí es una acertación que demuestra que se convierte en un círculo argumentativo sin sentido. Ellos pueden acertar o decir con mucha certidumbre de que un conocimiento de Dios no existe, pero ellos dicen tal cosa con mucha seguridad. El agnosticismo en sí se contradice. Finalmente, me gustaría mostrarles dónde estaré sacando las fuentes. Las estaré sacando de Mythbusters. Es un libro de Paul Rose, así se llama la casa publicadora, y donde dice que este libro trata de responder a los mitos de Dios y la ciencia, la existencia de Dios, espiritualidad, ángeles, Jesús, la Biblia y la historia, y el cielo. ¿Y por qué estoy usando este libro? Porque muchas veces ocupo yo libros más avanzados, y yo lo que quiero demostrar es que un libro tan básico puede responder a las preguntas de muchos escépticos que existen el día de hoy. Finalmente, me gustaría invitarlos a que visiten mi página www.luisjobel.com para que ahí pueda encontrar usted más material en la defensa histórica de la fe cristiana, y pueda usted ser bendecido a través de ello. Que Dios les bendiga.